Algunos usuarios vieron que su condición de batería disminuyó tras actualizar iOS 16. A menudo las personas piensan que Apple a propósito disminuye la capacidad de las baterías de sus dispositivos con el fin de que renueven sus iPhone, pero la realidad es mucho más sencilla. Entonces, ¿por qué baja la batería tras actualizar iOS? Medir con exactitud la condición de una batería no es una tarea sencilla como algunos pudieran suponer. Las baterías de Yonle Litio que usan muchos dispositivos móviles, entre ellos los iPhone, son de mayor complejidad que otro tipo de baterías. Sin entrar en demasiados detalles técnicos para determinar su condición, es necesario tomar en cuenta variables como la capacidad de diseño, la capacidad actual de la batería, la corriente, la impedancia, el voltaje, el estado de las celdas, entre otros. Y para mostrar el simple número que ustedes ven, hacen falta algoritmos bastante complejos para tomar en cuenta los aspectos que mencioné antes. De esta forma, iOS regularmente estima la condición de la batería. Sin embargo, no siempre lo hace de forma correcta. ¿Por qué? En parte debido a errores del algoritmo durante la estimación. Y es que en ocasiones el algoritmo acumula errores de conteo tras un cierto tiempo, dando lugar a una condición errónea. Pero, tras actualizar iOS, normalmente ajusta la condición máxima actual. De hecho, esto me lo confirmó el soporte técnico de Apple hace un par de años. Así que si ustedes actualizaron a iOS 16 y disminuyó su porcentaje de la batería, es porque su batería realmente ya tenía esa condición, pero no se actualizaba aún en la aplicación de configuración. Por otro lado, muchos usuarios afirman que en iOS 16 su duración de batería es peor. Y lo cierto es que sí, dentro de los primeros 2 a 3 días, es normal que la batería dure menos en lo que se hacen, por ejemplo, respaldos, se descargan archivos que se eliminaron temporalmente para instalar iOS 16, o se sincronizan fotos y videos. Pero tampoco es que deba durar mucho menos, tal vez un 10% menos, pero sin duda no les va a durar la mitad que les duraba en iOS 15. Si por el momento sufres con la batería, puedes hacer lo siguiente. Cargarlo durante las noches con el Wi-Fi activo para que se sincronice y se respalde sin problemas mientras ustedes lo dejan cargando. También evitar utilizar el iPhone mientras carga. Y cargarlo en una zona fresca, sin fundas muy gruesas, ni tampoco en lugares que no disipen casi el calor como en las camas o en ropa. Y no menciono consejos como desactivar actualizaciones en segundo plano, reducir el brillo o usar el modo de bajo consumo porque me parecen muy poco convenientes. Si llegas a tal caso es porque seguramente ya necesitas reemplazar la batería de tu iPhone. Personalmente yo se la cambié la batería a un iPhone X hace poco y muchos problemas se fueron. Ahora funciona mejor, ya no me preocupo porque se acabe tan rápido la batería. iOS 16 actualizó su condición de batería, pero el mero hecho de actualizar no hizo que disminuyera, sino que simplemente actualizó ese porcentaje. Ha mejorado la duración ya más de una semana después de actualizar. Díganme en los comentarios, también dejen su like, suscríbanse y síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo, hasta la próxima.